¿Qué es la categoría de pesos completos? Pues la categoría de pesos completos, de los pesos pesados, son míticos. Es una cuestión que va al inicio del boxeo. El campeón mundial de peso completo siempre fue considerado el hombre más fuerte, el más importante, el más conocido del mundo. Históricamente son boxeadores no muy rápidos. Imagínate, mover una masa de más de 100 kilos no es sencillo, aunque sean atletas de alto rendimiento. Y el poder de puños, yo alguna vez preguntándole a un físico, me decía, la pegada de un peso completo es como si fuera la embestida de un toro a 30 kilómetros por hora. De ese tamaño podría ser el impacto. Si bien posiblemente hayan mejores boxeadores en los pesos menores, no es lo mismo ver a un boxeador de 150 libras golpeándose con otro, que ver a un hombre que pudiera ser un basquetbolista o jugar fútbol americano. Y básicamente es un espectáculo especial y muy diferente ver a los más grandes dentro del cuadrilátero. Por eso siempre han generado tanto interés. Well, I think it is a rebirth now, because if you notice the champions, all of them got different styles. And of course now we got our first Mexican heavyweight who was different and good. Andy Ruiz es un desconocido que ahora es conocido en todo el mundo. Familia de Mexicali, buscan el sueño americano, se sitúan en una zona de California, una niñez complicada donde hay bullying, donde hay una serie de abusos en su contra y el papá atinadamente lo lleva hacia el deporte, hacia el boxeo. Yo desde Chico a Lendi le enseñé que yo estaba dedicado para mis hijos, ayudarlos, sacarlos adelante en todo lo que se pueda. Le ayudaba a mi hija, a mi otro hijo. Batallaba en veces con dinero, con problemas que le pasaban y ahí estaba todo el tiempo al 100% con él. Sin ellos no fuera estado en este momento ahorita, porque ellos estaban conmigo desde chiquito, viajaban, me llevaban a los torneos o me apoyaban mucho ellos. En conversaciones con su padre, te estoy hablando, muchas conversaciones del padre con respecto a cómo termina Andy Ruiz en el boxeo es muy interesante, porque es el común denominador. Este chico tiene demasiada energía, tengo que hacer algo, además como es tan grande, siempre le quieren buscar pelea y estaba inmiscuido con malas relaciones. Entonces, para mantenerlo ocupado, el papá decide lo voy a poner en boxeo. Yo me estaba retirando de la construcción, tenía unos negocios y una vez me puse malo de tanta presión que tenía con los trabajadores, alegatas y todo. Y fui al hospital y yo llevaba a Lendi ahí, tenía como 5 años. Entonces ya cuando salí de emergencia, me dijo el doctor, entretente con tu niño, llévatelo a un deporte, mételo al boxeo, me dijo. El doctor me dijo, este se mira que va a ser bueno para el boxeo, es muy inquieto, llévatelo al boxeo. Y de ahí fue cuando yo empecé a llevarlo al boxeo, porque ya lo traemos de la familia, ¿verdad? De mi papá, de que a él le gustaba el boxeo. Pues el boxeo ya es mi vida. Desde los 6 años ya estaba boxeando. Es algo que me gusta, es algo que el cuerpo me dice que necesito treinar, tengo que treinar. Andy Ruiz Jr. tiene un apodo que le pone su padre, el Destroyer, porque si era un juguete, si era una bicicleta, si era un juego de video, lo destruía. De ahí viene el apodo que le pone Andrés, padre, a Andy Ruiz Jr. Ese es el Destroyer. Ese burrito era un desmadre, bien travieso que era. Desde que Lendi nació, yo tuve que comprar dos cunas, porque las cunas las destruía, las agarraba y las quebraba. Luego llegó el momento que tenía tres años y empezó a hacer desastres también. Me daban un juguete y ¡boom! Lo quebraba él hasta el siguiente día. Tanta es la capacidad de pegada de Andy Ruiz que a los 11 años, en un juego de manos con su padre, lo noqueó. Quedó privado el papá. Andy Ruiz tenía 11 años. Cuando él se cansaba mucho, íbamos a las peleas, yo le daba un snicker. Ten el snicker porque vuelvas a agarrar energía. Y no paraba de tirar golpes. Y como estaba gordito, todo el tiempo le tocaban altos. Después de cuenta, Lendi tenía 7 años, le tocaban niños de 10 años, hasta de 11 años. Y les ganaba, les ganaba. Era algo increíble. Yo era gordito desde chiquito. Desde nací estaba gordo. Pero es algo que así sí nacemos. El biotipo de Andy Ruiz no permitió que fuera un chamaco esbelto, ni mucho menos. Pero sí lo fortaleció en el espíritu, en la mentalidad, y en esa fortaleza que necesitas para ser campeón mundial pesado. La razón por la que Andy Ruiz se convierte en el primer campeón de pesos completos de raíces mexicanas es porque levantó la mano. En realidad venía debajo del radar de todo el fanático común del boxeo. Pero sus capacidades fueron siempre bien documentadas desde que él tiene como 11, 12 años, cuando ya forma parte de una selección bastante, digo, prestigiosa en el estado de California. Y luego fue uno de los boxeadores seleccionados para buscar un sitio para los Juegos Olímpicos de Beijing. Yo ahí lo conocí. En el 2007 fue la primera vez que yo llegué al Comité Olímpico y una de las personas que me recibieron con las manos abiertas fue Andy Ruiz. Es la persona más amable que vas a conocer. Muy tranquilo, siempre se está riendo, siempre está con una muy buena actitud. Desde ese entonces, desde que era un niño así gordito, le pegaba a los más grandes, a los más musculosos. Para muchos fue una sorpresa lo que Andy hizo, pero para otros, como yo lo conozco desde que estaba chiquito, pues no fue tanto. El que no conoce a Andy lo ve delante de él por primera vez, le ve el físico, porque no tiene un físico atlético, dice, uff, y este boxeador de dónde salió. Sin embargo, lleva muchos años boxeando, peleó más de 100 veces como amatera. Y lo que lleva como profesional, y ha tenido éxito en toda su carrera como profesional, pero el que lo ve, tú no te imaginas que puede pelear de la forma que pelea, ¿no? Mi primera impresión de Andy Ruiz, cuando lo vi pelear por primera vez, fue agradable. Fue algo, no quiero decir chistoso, pero sí fue, me encantó. Vaya, ¿por qué? Porque era un peleador bajito, hablando en peso pesado, pero gordito. Antes era más gordito, tenía, como le dicen, baby fat, ¿no? De chico, pero lo que me impresionó, que para una persona gordita, era muy rápido. Pero en cuanto sonaba la campana, todo cambiaba. Él sorprendía a todos los aficionados, mirando la pelea, y se ganaba el apoyo de la gente, porque miraba lo mucho que le echaba ganas. Y me acuerdo muy bien que un muy buen entrenador le hacía la recomendación de que tratara de bajar de peso. Le decía, si tú bajas unos 8 o 10 kilos, vas a estar más rápido, pegas fuerte, tienes buena mandíbula, y de pronto ya luego le perdimos la pista a este muchacho porque no logró ir a los Juegos de Beijing. Por poco fueron los Juegos Olímpicos, pero no fue, porque no tenía las cualidades, simplemente pues una mala decisión esa noche, y por eso no fueron los Juegos Olímpicos. Se deprimió. Ya no quería nada con el boxeo. Le dije, te voy a dar 7 meses, haz lo que tú quieras, ya viniste de México, diviértete, haz lo que quieras. Y en ese transcurso de los 7 meses, 8, un año, subió a 360 libras. Entonces él ya no quería nada con el boxeo. Me dijo, no, no, sabes que ya no quiero nada con el boxeo. Digo, si no quieres nada con el boxeo, te voy a llevar a trabajar conmigo, vas a trabajar en la construcción. Es un trabajo duro, Andi. Entonces le dije, vamos a hacer una cosa, te voy a llevar con Joel Díaz, ahí en Cochela, vamos a empezar ahí y si te gusta, nos quedamos ahí. Si no, vamos con Freddy Roach. Le digo, porque Freddy Roach ya lo había visto, él la entrenar, y me dijo el Freddy, tráemelo, cuando él salga de las Olimpiadas, tráemelo para acá. He was, you know, a very capable fighter. I mean, he didn't look like he was, like, the next heavyweight champion in the world, but I never saw a fighter put combinations together better than he. In my last professional fight, I remember being in California, and they asked me, you know, would I spot his guy? and I looked over there and I looked at him and I was like, wow, well, yeah, I was sparring. And after that first round, I said, oh, shucks, he a lot better than what I thought he was and he was just so tough. And man, he the only person I ever sparred with. I said, I never wanted to fight him. I'd never ever seen a guy who, who looked soft who was aggressive, was quick, fast, and very knowledgeable. and he still, no, no, no se va por vencido, sigue, 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 sigue invicto, sigue sin convencer a mucha gente por su físico. Y de 360 libras lo bajé a 256 libras en cuatro años. él cuando estaba entrenando con Abel Sánchez todavía estaba por cerrar su contrato con Top Rank. De hecho, él va a pelear a Nueva Zelanda, pero lo reconoce Abel y lo reconoce Andy. Realmente, no lo entrenó. Esa preparación para pelear con Joseph Parker la hizo literalmente solo. Yo creo que hubo un error no de técnica, sino de táctica. Mereció haber sido el ganador de esa pelea, no se la dieron. Muchos vieron ganar a Andy Ruiz, de hecho, es una decisión muy cerrada. En aquella noche, si algo le faltó a Andy Ruiz Jr. para mí, es tirar más golpes. El volumen de golpes de Andy Ruiz esa noche no fue el mismo. Ya cuando llegamos con Manny Robles, es muy buen entrenador Manny Robles. El Andy no tiraba antes mucho a la derecha. Manny Robles le ha sacado a esa derecha y mete los golpes más fuertes. Pues yo aprendí desde cada entrenador, del Freddy, del Evo Sánchez, del Jeff y del Manny también, pero yo y el Manny, no sé, los conectamos muy bien. Su estilo es bien perfecto, para mí. Tira muchos golpes, muchas combinaciones y me traen chingas. Siempre ahí está atrás de mí cuando no quiero correr, me anda levantando, me anda buscando en la casa. Es un entrenador que necesitamos para llegar a ese momento y ese tope. ¿Cómo me pongo en esa disciplina? Bueno, hay que ser amigo primero. Hay que llegarle aquí al peleador y dejarle saber a él de que las intenciones que uno tiene hacia ellos son las mejores. Particularmente en el caso de mío y de Andy, hay desacuerdos, pero al final de cuentas él llega y me dice, ¿sabes qué, Manny? Te doy las gracias porque yo sé que tú quieres lo mejor para mí. Y bueno, la cosa es dejar un legado, llegar a la grandeza, que no sea cuestión de hoy solamente, que hay que salir y hay que volver a ganar y hay que volver a ganar y ganar y ganar porque de eso se trata esto. A mí no me gusta perder, me encantan los triunfos, me encanta ganar y cuando llegan las derrotas lo único que pasa particularmente es de que me hacen trabajar más duro. O ganamos o aprendemos, pero aquí no perdemos. Hoy, haciendo su debut de la primera de Boxing Champions, introduciendo cuando hablamos de la pelea con Dimitrenko, un hombre de una estatura enorme, parecía que era un klitsko, parecía que era un peleador como Joshua porque era un adonis muy fuerte. Se da la pelea, una pelea de mucha exigencia porque no es fácil loquear un mastodonte. Posiblemente la gente deje de creer en él, hasta su misma empresa, la promotora dejó posiblemente de creer en él y ya no le daba mucha oportunidad, muchas oportunidades, pero es lo bonito de esta historia, de no darte por vencido, de no bajar los brazos, de no, la vida así es, la vida tiene sus altas y bajas y la cuestión es no caer, no darte por vencido, tener fe y creer en ti mismo, en tus habilidades y sobre todo lo más importante es creer en Dios y bueno, se le brinda una nueva oportunidad con el señor Aohayman, PBC y fue algo muy emotivo porque era su regreso. Vamos a hablar de la diferencia en estilos, Dimitrenko siento un boxeador de la escuela antigua de la Unión Soviética, un boxeador que es unilateral, muy plano, que no tiene movimiento lateral para nada en la vida, cuando se enfrenta con un boxeador más bajo de estatura, con mucha agilidad y excelentes cortes de las esquinas, no supo qué hacer, entonces no es que Dimitrenko no tuviera el poder, es que cómo le vas a pegar a alguien que no encuentras. Yo la verdad estaba tan impresionado con Andy, ya yo lo había visto entrenar y veía que tenía una potencia fuera de serie totalmente, era una cosa improbable por lo que uno veía de él, y más con su carita que hasta cierto punto inocente, pero en ese combate mostró que era más que un pegador, era también un buen boxeador. Yo creo que esa noche buscaba noquear no a Dimitrenko, buscaba noquear las barreras que le permitieran llegar a retar a Joshua. Todo se ha terminado, Aaron Carson y Andy Ruiz Jr. va a 32 y 1. Fue algo muy especial, especialmente obviamente la victoria y de la manera en que ganó, salir y tratar de brillar y dejar un buen sabor de boca a los medios y obviamente a todos los aficionados del boxeo. Esa pelea era muy importante para mí porque yo sabía que iba a abrir las puertas, pararon la pelea y yo no quería salir y tenía que hacer eso para agarrar la pelea del Joshua. Con la victoria sobre Dimitrenko atrás, una oportunidad, una ocasión era lo único que separaba a Andy de su sueño. Esta gran historia continúa al regresar con más de ¡Qué momento! Andy Ruiz Jr., corazón de campeón. Muchos dicen que la suerte aparece cuando la preparación y la oportunidad se unen. Con el entrenador Manny Robles a su lado y con toda la fe del mundo, la suerte tocaría a la puerta de Andy Ruiz Jr. de la manera más inusual. Cuando estábamos batallando, cuando estaba particularmente en este caso que estaba batallando mucho Andy Ruiz, que no tenía dónde vivir, que no tenía ni para la renta, situaciones en las que pasamos muchos de nosotros, ¿no? Obviamente yo como amigo traté de aconsejarlo y de decirle que no tirara la toalla, no te desanimes, las cosas van a cambiar. Mira, dentro de un año tú vas a estar peleando por el campeonato mundial y ¿sabes qué? Yo ya lo soñé, tú vas a pelear contra Anthony Joshua y ¿sabes qué? Lo vas a noquear y yo sé exactamente cómo lo vas a noquear. Yo creo que lo que ha creado Manny Robles en conjunto con su cuñado el Estrellita Hasso hay algo mágico. Sabemos la capacidad que tiene el boxeador que es, entonces nomás era cuestión de que nos acopláramos, de que nos pusiéramos a entrenar duro con él y que él creyera en él mismo y que creyera en nosotros, así como nosotros creemos en él. La pelea entre Anthony Joshua y Andy Ruiz se da por coincidencias de la vida por una secuencia de eventos totalmente improbables. Recordemos que la primera opción para Joshua era Miller, pero desafortunadamente da positivo de sustancias. La verdad es que la Comisión Atlética del Estado de New York dice no puedes pelear, se pone en suspensión y ahora estamos entonces buscando un oponente. Mira, yo creo que Eddie Hearn cuando se complica tanto ese evento tan grande que era presentar a Joshua en los Estados Unidos, seguramente pensó en muchos, muchos factores, pero no en el rival. El primero en la lista iba a ser Luis Ortiz, pero Luis Ortiz en ese momento está buscando a diestra y siniestra la revancha contra nada más y nada menos que Deontay Wilder. Y Luis Ortiz dice no me están dando suficiente tiempo para prepararme contra Anthony Joshua, no tengo suficiente tiempo para decidir si tomo la pelea contra Deontay Wilder o si tomo este riesgo contra Anthony Joshua. Entonces, abren literalmente las redes sociales a decir a ver, ¿quién levanta la mano? ¿Quién levantó la mano? Andy Ries. Pues cuando acabé de la pelea fui para mi casa y miré que hoy ya están buscando un rival para Anthony Joshua y le mandé un mensaje a Eddie Hearns, Eddie Hearns dame la oportunidad, ando listo, acabé de pelear la otra semana, ya estoy listo, por favor. Y otra vez en unos días lo mandé otro mensaje que le dije, Eddie Hearns, ándale, ya ando listo, por favor, yo le voy a ganar y no sé qué, pero me mandó un mensaje y me dijo, ok, hay que hablar para la otra semana, hay que mirar a ver si hacemos la pelea, y boom, le hablé a mi papá y le dije, mira papá, me mandó un mensaje, a lo mejor vamos a agarrar la pelea. Yo le dije, vamos a agarrar la pelea Andy y vas a ganar esta pelea, la vas a ganar porque una vez que Anthony Joshua no tiene la experiencia que tú, tú estás desde 5 años, Anthony Joshua tiene de los 20 años, no tiene esa experiencia que tú tienes. Y lo miramos en Los Ángeles y pues ahí estamos negociando la pelea y se hizo la machaca. Estás esperando por ese teléfono todos los días, entrenas todos los días y él es uno de esos chicos que estaba listos porque estaba en el gimnasio todos los días. Los luchadores vivían para que eso suceda y cuando eso suceda obtienes la oportunidad de estar listos. Entre tanta negociación que se cayó una pelea que el King Kong no aceptaba, entonces de repente escoges Andy Ruiz y creo que escoges al rival más peligroso. Es que volvemos a lo mismo que uno mira a Andy Ruiz y si no lo conoces la mayoría de los boxeadores hubieran dicho sí, está bien, quiero pelear contra él, no importa. Vamos a anunciar el nuevo oponente para Antony Joshua Jun 1 Madison Square Garden la Unified World Heavyweight Championship. Antony Joshua va a tomar Andy Ruiz como él busca hacer la historia en la meca de boxeo en Nueva York. Yo les dije antes de la pelea que les dije que les dije que les va a ser sorprendido porque creo que que les va a la pelea porque les va a la pelea que les va a la pelea que les va a la pelea y que les va a la pelea cuando les va a la pelea y me decían ¿cómo lo sabes? Yo le dije que él me sorprendió y me sorprendió y me sorprendió por cuatro semanas y me llevó a la pelea como si era un niño. Yo le dije que soy un campeón de 4 veces más del mejor y cuando le dices a las personas que no te va a la pelea no hay nadie que en el que te va a la pelea como eso. Él lo hizo. Lo que yo quería era que se manteniera enfocado en la pelea porque ya estaba cansado, ya venía de una preparación de 10 semanas contra Demetrenko, descansa nada y regresa inmediatamente al gimnasio, te repito, siendo un peso completo no fue nada fácil. Era una pelea donde realmente el equipo de nosotros sabíamos lo que traía Andy, sabíamos lo motivado que venía, sabíamos el trabajo que se había hecho, aunque no fue mucho, fueron 5 semanas, pero fueron 5 semanas de intensidad. Cuando tú hablas de Anthony Joshua, sin duda tienes que hablar de uno de los rostros más importantes de los pesados en los últimos años. Campeón olímpico, debuta como profesional, gana sus primeras 19 peleas por knockout, una sensación y en verdad que es un hombre impresionante, 6'6 de estatura, con un cuerpo corrupulento, atlético, con una pegada descomunal porque pega durísimo, eso no hay quien se lo quise. Es un hombre muy bien parecido, un hombre que habla muy elocuentemente, que es un hombre de mundo, que sabe tratar a la prensa, que sabe tratar al fanático. A eso le sumas excelentes capacidades boxísticas. Si puedes ver, no es solo el boxeador del que estoy hablando, estoy hablando del conjunto que lo hace Anthony Joshua. Yo creo que Anthony Joshua en ese momento, previo a la pelea con Andy Ruiz, era un dios en Europa. Mira, yo escribo una columna los domingos y yo pronostiqué lo que iba a pasar. Joshua cuando le cambian el rival, pierde, se desinfla hasta moralmente, porque su plan era llegar a Nueva York y conquistar. Eddie Harris pensaba que Andy iba a ser un costalito fácil, que le iban a ganar fácil, pero yo le dije a Eddie Harris, le dije, ¿sabes qué? Acabas de cometer un error, le digo, cuando el día de la pelea te vas a arrepentir de lo que acabas de hacer, agarrar al Andy de contrincante. Tú miras a Joshua y es impresionante, pero para él, él lo veía así. Recuerdo claramente, conferencia de prensa, hacen el cara a cara, Anthony Joshua tiene sus tres cetros en los hombros, se los quita y se los da a Andy Ruiz. Y Andy Ruiz voltea y se toma fotos, como un niño chiquito cuando va a Disneyland y coge por primera vez en las manos a un Mickey Mouse. Esa fue la imagen que yo me llevé y muy dentro de mí dije, eso no lo hace un campeón, un campeón simplemente no le entrega a su oponente sus cetros para que se tomen fotos. Tal vez ese fue el primer indicio de la avalancha que llegaba. Si era presión para Anthony Joshua el venir por primera vez a Estados Unidos y pelear, y no solo en cualquier lugar. No fue en la esquina, no fue en el patio, fue en Madison Square Garden. Si eso fue factor, si eso lo presionó, yo quiero decir que sí. Mucha gente no se enfocó en eso, mucha gente pensaba que iba a ir a ganar fácilmente, pero se les olvidó que era la primera vez que iba a pelear en Estados Unidos. Pelear en el Madison Square Garden para cualquiera, es la catedral del boxeo, se puede decir. Pero nosotros íbamos con toda la fe del mundo. Nos encomendamos a Dios y obviamente el ánimo de salir con todo y de salir triunfadores en la pelea. Mi primer profesional de la pelea fue en Madison Square Garden. Yo fought a guy named Lionel Byron, a Philadelphia State Champion. En mi primer profesional de la pelea, me beat him. Eso kind of set the tone de no estar tan emocionado sobre el edificio. Tu tienes que ser emocionado sobre lo que vas a hacer, porque lo más importante es lo que vas a hacer de eso. Este es el pinnacle, el campeonato de la pelea en la guardia. Solo se acercó a la pelea, te estás botando en la bella. Dios te bendiga. Todas las peleas sientes nervios. Cuando es tu hijo, en todas las peleas sientes nervios que no sabes cómo va a salir un boxeador después de una pelea. La pelea se desarrolla en los primeros dos capítulos como esperábamos. Iba a ser muy complicado que Andy Ruiz por estatura se acoplara rápido a la distancia. Era una de las preocupaciones saber si se iba a equivocar Joshua al no mantenerlo a distancia. Los primeros dos rounds lo vi muy conservador, Andy. Creo que estaba un poco nervioso por el ambiente que tenía. Estaba frente a un hombre que es impresionante. Parece básicamente un artista diría, bueno, así yo voy a dibujar a un atleta. Además, no le falta confianza a Joshua. De ti creo que tiene demasiada confianza y se mostró en este combate. En ese momento, te repito, no guarda la calma. Porque la pelea no se termina hasta que el referee lo decide, ¿no? Así es el boxeador. El golpe que recibió Andy Ruiz, lo vi como un flash knockdown. Pues era mi primera vez que me han tumbado. Y en el tercer round estaba... Como cuando te noquean, es de volada, es de volada. Me agarró rápido porque no mire el golpe. Y esos son los golpes que duelen, que no miras. Yo cuando lo miré caer, dije que lo miré que no estaba muy lastimado. Dije, pobre Joshua, le va a venir como en feria. Le va a meter una madriza al Andy. Porque al Andy si lo tocas, él va a ir a darte cuatro o cinco golpes. Si tú lo ves cuando cae, él está mirando a Joshua. Anthony Joshua es un finisher compuesto y ferocious. Cuidado esto. Pero me levanté como un guerrero que soy y se lo di para atrás. En ese momento, Andy despertó y se le deja ir. Se le deja ir y se come una derechota. La chapa con la mano derecha. Cuando me comí la derecha, que Obía estaba allí en ese momento peleando. Y lo agarré con un gancho de arriba y cambió la pelea. Y Joshua se ha caído. ¡Oh, Joshua se ha caído! El boxeo, la historia la puedes cambiar con un golpe. Andy Reese lo pegó con un hongo izquierdo. Joshua se ha caído. El golpe que le dieron a Anthony y Joshua fue en la siena. Le dieron aquí. Uno si se hace así, luego luego te marea. A él lo mareó y se le fue todo de la mente. De repente se convirtió en Rocky. La pelea de Rocky. Estos son los más importantes 40 segundos de Andy Reese's career. Tiene un campeón perdido en frente de él. Joshua en problemas. Ahora viene Rui. ¿Has Joshua perdido en la quarta? Joshua se ha perdido. Se ha caído y se va a caer. Y se va a caer. Cuando lo tira, no hombre, porque fue una alegría. Dije, es de nosotros esta pelea gritada ahí en la esquina. Tuvo que haber sido algo muy... Haber desanimado mucho a Anthony y Joshua. Saber de que le estaba pegando con todo y él ahí seguía. El problema es que él conecta a Joshua y Joshua no se recupera de ese primer golpe. Y cuando lo envía por segunda vez, tampoco. Salió en el cuarto, en el quinto, peleó, tiró golpes. Pero se sabía que cuando le dieran otro buen golpe, se podía ir. Y así mismo ocurrió. Voy a regresar un poco. No voy a ir al séptimo round. Yo voy a ir al sexto round. Lo vi caminar a la esquina. Se transmite la energía del peleador. Él puso la presión en el hombre. Y el hombre... Él no quería luchar. Él no quería luchar. Ah, que hook. Almost landing in right hands from Ruiz. Y ahora a barrage. Y Shanks en trouble. Y ahora va. El problema es que... La records son meant to be broken. Y a persona que toma la chance... Y tú vas a encontrar que... La gente que va a ir a lo largo de algo para ser el mejor, es increíble. Joshua con la hard jam. Tres a answer. Pero si se ha quedado, es down again. ¡Wow! Joshua looks cast. My mama said, to be a champion, you have to beat one. And so, you ain't gonna never be a champion if you don't beat one. A lot of people don't have the heart. Joshua looks so tired. I think he wants out. ¡Andy Ruiz! He says, that's it. Andy Ruiz is the heavyweight champion. And Andy Ruiz has shocked the world. The Mexican Rocky, indeed. ¡Andy Ruiz! Se me enchina la piel, pensar en lo que hicimos, y regalarle a la gente, no solamente a los mexicanos, sino a todos los latinos. Yo pienso que este triunfo es de todos. Y no solamente boxísticamente hablando, sino también en lo personal, en la gente, lo que significa, el sí se puede. Atreverte a soñar y a decir que todo en la vida es posible si te entregas con cuerpo y alma y das todo, los años sí se pueden hacer realidad. Sí se pudo. No nomás de un título, ni de dos, pero de cuatro. ¿Qué te sientes ahora mismo? Man, yo solo quiero agradecer a Dios por darme esta victoria. Esto es lo que he estado sueñando desde que era seis años. Si no fuera de mi papá, no estaría aquí. Pasó por mi mente, dije, mis sueños se hicieron realidad. Los sueños de mi padre, que él amaba el boxeo, de toda mi familia, se hicieron realidad. I just made history, baby, for Mexico. ¡Hasta en el mundo! ¡Ruiz Jr! Bueno, me dio mucha felicidad ver el final y la reacción de Ruiz y también de su padre que entró al cuadrilátero inmediatamente, de Manny Robles, en fin. Acabamos de hacer historia. Acabamos de regalarle a un país su primer campeón mundial de peso completo. A esas noches icónicas en el boxeo. Sin duda alguna lo que sucedió en el Maestro Oscar Dando es una de ellas. Me acuerdo y se me enchina la piel. Pienso que para México tiene que ser uno de los de los top top five de la historia. Todos vienen a ese punto de tiempo en la vida en el que no te desplazas. Dijiste, ¡Hasta lo haré! Y dije, ¡Hasta lo haré! Y esto es lo que... Esto es todo el reloj que... 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 se hizo realidad. El primer mexicano peso completo por años, décadas, que... que... nadie podía lograr esto. Batallé mucho, todos decían que no iba a hacer nada, pero gracias a Dios que... que estamos aquí y me hice campeón del mundo. ¡Hasta lo haré! ¡Hasta lo haré! ¡Hasta lo haré! Hablando del estilo mexicano, ¡hasta lo demostré! La victoria de Andy Rees, dudo que haya sido por suerte. Para mí es una combinación perfecta de el momento y las condiciones. mucha gente cuando lo ven dicen, no, pues este gordito lo van a... lo van a acabar rápido, que era la lógica. En el boxeo cualquier cosa puede pasar en cualquier momento. Es decir, nosotros, incluyéndonos a mí, muchos pensábamos que no, es una pelea de trámite para el campeón y no lo fue. Ahora, sorpresivo para Joshua, sorpresivo para su equipo, sorpresivo para Eddie Gearn. Para ellos sí fue sorpresivo, para mí no. Y ojo, creo que Andy Rees gana con una calidad enorme, no deja dudas. Suerte es sacársela, ganarse la lotería, ¿no? Pero cuando tú estás arriba de un ring y ganas por knockout, no fue suerte, fue que metiste la mano como Dios manda. Y Andy Ruiz Jr. genera la sorpresa más grande en toda la historia del boxeo mexicano. Justo en la conferencia de prensa, cuando Andy Ruiz Jr. inicia su discurso, busca a su madre, le dice, mami, ya no te preocupes, por favor, ya no vamos a padecer. Creo que es la definición de cómo le cambia la vida a Andy Ruiz Jr. Mami, te amo. Te amo y nuestra vida va a cambiar. No tenemos que struggle no más. No hay un script, nadie le dijo, di esto para que caigas bien o haz esto para que la gente te adopte. Él de manera natural, su brinco, como niño chiquito, cuando le gana a Joshua, sus palabras, cuando le dice a su mamá que ya no se tienen que preocupar, que ya la lograron y ahora sí ya van a salir de la pobreza. ¿Cómo le cambia la vida a Andy Ruiz? Bueno, que estamos hablando de él ahorita. Es ahora un nombre que todo el mundo maneja, los fanáticos de boxeo y los que no son fanáticos de boxeo. está trayendo pues que la gente en la peluquería, en el restaurante, en el café, platiquen de boxeo y del gordito y de Andy Ruiz y ahora el campeón. De la noche a la mañana pues ya era, ya es esta, esta imagen que es todos, que todos idolatan, todos quieren a Andy ahorita. estamos acostumbrados a tener pesos, plumas, callos, tú puedes nombrarlos pero un peso pesado jamás en la historia, jamás en la historia, ni uno. No, esta no tiene parangón, esta es la más importante en 120 años del boxeo mexicano, no sé cuántos ya debidamente. no sé si alguien esperaba esto. Increíble, increíble, mexicano Rocky. ¿Por qué la gente se enamora de los underdog o los no favoritos en este caso? Esto se lo debemos nada más ni nada menos que a Sylvester Stallone y su histórico Rocky, porque finalmente la gente se ha acostumbrado a que los que no tienen mucho que ganar y logran hacerlo, la gente se enamora. Lo que Ruiz logró contra Joshua va equiparado con Douglas cuando lo fue a Mike Tyson en Japón y fue la sorpresa de la historia. Que Sylvester Stallone le ponga un sobrenombre, un nickname, un apodo yo creo que tiene mucho valor. Nunca me imaginé, verdad, que Rocky iba a decir esas palabras. Entonces, era el ídolo de nosotros, Rocky Balboa. Yo creo que es una historia que capta el corazón de cualquiera. Si uno analiza lo que este muchacho ha hecho y hasta dónde ha llegado y cómo ha superado todo, es una historia digna de una película, la verdad que sí. Es el Rocky mexicano. No esperábamos. No esperábamos. No esperábamos. IBO, IBS en este momento en el boxeo mexicano. Bueno, pues para mí fue algo histórico, ¿no? Tenemos a un méxico americano que con las raíces muy puestas, mexicano, Andy Ruiz, que hizo historia al coronarse campeón mundial y ahora sí que a ganarle a Sanzo, ¿no? al peleador que todo mundo pensaba que iba a destronar a Andy Ruiz. Yo estoy de acuerdo al 100% con mi amigo Abner. Fue una noche épica, ¿no? Para el boxeo, pero en especial para el boxeo mexicano, para él convertirse en el primer campeón mundial en los pesos completos, unificado, pues ya teniendo el campeonato mundial de la AMB, la FIB, la OMB. Entonces, yo me sentí muy orgulloso, ¿no? de su momento. Fue una noche muy especial, todo mundo no se lo esperó. Y en cuanto pasó eso, pues nació la estrella. ¿Y qué moraleja le deja el triunfo de Andy Ruiz Jr. para ustedes como jóvenes mexicanos, boxeadores, y qué representa esto para el boxeo mexicano? Yo pienso que para todo mundo, ¿no? El físico sale sobrando. Eso es lo que dejó estampado Andy Ruiz, que sí, que el físico no importa. Es el corazón, la garra, el deseo de querer ganar y obtener el triunfo. Y eso es lo que dejó. Eso mero, y enseñándole a todos los jóvenes de hoy, decir que todo se puede en esta vida, aunque nadie crea en ti, porque muchos no creían en Andy Ruiz, no pensaban que podía salir con la victoria, pero pues tras mucho trabajo, tras enfocándose, tras dedicándose a su carrera, mira lo que logró, ¿no? Logró historia y todo se puede en este mundo. Boxeadores como ustedes, como Mayweather, Canelo, Pacquiao, otras categorías tuvieron su momento de gloria porque no había una figura en los pesos pesados. ¿Este triunfo de Andy Ruiz hace que los pesos pesados vuelvan a tomar el lugar que alguna vez tuvieron en el boxeo mundial? Mundial, claro. El peso pesados ha demorado y ha muerto un poco, bueno, pues bastante, siendo sinceros, desde la época de Mike Tyson, Mohamed Ali, estamos hablando tiempos y tiempos, pues que ha dado mucho de qué hablar esa división y ahora ha revivido, no solamente con Andy Ruiz, pero con otros peleadores, pero Andy Ruiz ahora le ha dado un trastorno, una vuelta a esta categoría, siendo el primer mexicano. Sí, eso y también la competencia. Ahorita tenemos 5, 6, 7 pesos completos que son del elite y yo pienso que toda la gente quiere ver y está intrigada para ver quién va a salir como el número uno campeón mundial en los pesos completos. Pues como dice Abner, me recuerda a mí los momentos cuando estaba Evander Holyfield, Riddick Bowe, Mike Tyson, Galata, o sea, había... Había pelea aburrida porque había, podías escoger y poner uno contra el otro e ir a pelear emocionante. Bueno, no lo voy a dejar ir hasta que me den su predicción para la revancha. ¿Quién la gana? ¿Cómo la ven? Voy a dejar que a Jesse que empiece. Mira, yo voy a hacer algo muy preciso. Yo pienso que el ganador esa noche va a ser todo el aficionado que va a ver esa pelea porque va a ser una noche especial, una noche épica y una noche de un combate. No, no. Es una primicia exclusiva de qué momento. Jesse se está lanzando a la política. Es muy difícil. Mira, yo pienso que el ganador va a ganar por knockout. Eso que ni qué. Yo pienso que los dos posiblemente caigan a la lona. Los dos peleadores caigan a la lona pero no sé quién gana. Entonces, esperemos un gran combate. ¿Tú qué piensas? Mira, yo para no meterme en tanto dime direte y política ahí, mira. Yo quiero que gane Andy Ruiz pero la veo aún más difícil esta revancha para Andy Ruiz. Veo a Anthony Joasha coronarse nuevamente en esta pelea. Muchas gracias, muchachos, por haber estado aquí. ¿En qué momento? Un placer. Al regresar el tramo final de nuestro programa, Andy Ruiz Jr., corazón de campeón. El re-match es algo especial. Porque, you know what? People tend to have a day where they they jump out and do it. Now, what make people tough when they can make the adjustment? Either this guy here gonna make the adjustment that's necessary to win or this guy here gonna say, I'll do it again. El golpe ya lo dio, el momento glorioso ya lo dio, pero puede ser un golpe de una noche o puede ser un boxeador legendario. Será el octavo round de lo que fue la pelea pasada. Se acabó en el séptimo, sigue el octavo. Hay que seguir igual. Apretar la pelea y a tratarla como que si fuésemos todavía los retadores. Están haciendo todo lo posible para que nosotros no salgamos con el triunfo esa noche, pero se van a equivocar. Todos que creen en mí, vamos a ganar, no los voy a dejar abajo y voy a hacer todo lo posible para tener los títulos y para llevármelos para atrás, para México. Los invitamos a disfrutar del contenido extra de este episodio en el app y plataformas digitales de Telemundo Deportes. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.